Mi nombre es Gladys Párraga, soy licenciada en la enseñanza de la matemática. Quiero saludar a la Facultad de Ingeniería en su 50 aniversario. Lo que más rescato de la Facultad de Ingeniería es la calidez humana que siempre me han demostrado. Esto me insta a seguir vinculándome con la Facultad con nuevos proyectos en beneficio de los jóvenes estudiantes y de la comunidad. Agradezco a todo el personal docente y autoridades que fueron el pilar fundamental para realizarme como profesional. En especial al ex decano de la Facultad de Ingeniería, al ingeniero Gustavo Lórez, a la licenciada Ana María Lacer, al licenciado Héctor Tarifa, al ingeniero Luis Vargas. Deseo los mejores éxitos en su nueva gestión al decano de la Facultad, ingeniero Luis Vargas y su equipo de conducción. Muchas felicidades, Facultad de Ingeniería.